Seguimos repasando los partidos de esa misma fecha, estamos hablando de la novena de este certamen Nos encontramos con Alvarado y con River en el estadio General San Martín Curiosidad, para tenerlo en cuenta, no se usaba el mundialista cinco meses después del mundial Algo bastante llamativo, más aún con la presencia de River Esa noche el equipo de la Bruna, con Fidelio otra vez en el arco, va a conseguir una victoria bastante difícil Ya que recién a los 30 del segundo tiempo conseguiría el primero de sus dos goles Ortiz, el desborde, una jugada que parecía infracción, sin embargo el cierre final de Mascareño fue impecable Ese señor que gambetea y juega para atrás Era el chino Coudanes, un muy buen jugador de esos años de River y de San Lorenzo Gol, otro más de Galetti Los goles que la Bruna se guardaba en el banco, como se guardaría también los del pelado Díaz Dándole muy buen resultado en ambos casos JJ la descarga por la derecha, Galetti que engancha, le pega de zurda o no Sigue maniobrando por el frente del área y JJ de derecha conseguiría el 2 a 0 a 7 del final de este partido Insisto, novena fecha del campeonato Uno de los partidos más atractivos de la jornada involucraría a Huracán Recordemos Huracán quedó como segundo de la zona B Después de empatar su partido con Chacarita, lo vamos a ver